Para trabajar en los países y siempre es bienvenida una invitación de parte de los países para que celebremos nuestras sesiones, lo que agradecemos muchísimo. Esta es nuestra audiencia número 28. El propósito y objetivo de la misma es precisamente informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de los derechos humanos en Venezuela, en particular en esta oportunidad respecto a la afectación probable, posible, de los principios de la separación de los poderes y la imparcialidad judicial en el marco del uso de la justicia militar para atender situaciones de orden civil. Vamos a tener 15 minutos para cada una de las partes, dándole en primer lugar la palabra a la representación de la sociedad civil solicitándoles que al hacer uso de la palabra se identifiquen para los registros correspondientes. Estamos entonces para iniciar a las 9 y 5. Buenos días, muchas gracias. La presente audiencia la van a presentar las organizaciones Acceso a la Justicia, Observatorio Venezolano de Prisiones y Provea. Por Acceso a la Justicia, quien les habla, Alidañez, el compañero Humberto Prado por el Observatorio Venezolano de Prisiones y Carlos Patiño por Provea. La presente audiencia la vamos a realizar de la siguiente manera, cinco minutos dedicados al marco jurídico relativo al poder, a la justicia militar venezolana, cinco minutos encargados para el compañero Humberto Prado sobre el tema penitenciario y otros cinco minutos para el compañero Carlos Patiño respecto a la utilización de la justicia militar para perseguir a líderes sociales. Bueno, debemos empezar que en el marco de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela y dentro del desmantelamiento del Estado de Derecho que ha supuesto el régimen actual, el tema del poder judicial ha sido un tema de especial trascendencia por el papel que ha jugado para ser instrumentalizado por parte del Poder Ejecutivo a los efectos de que puede servir de medio tanto para obtener más poder como para, en este caso, ser utilizado como el mecanismo de represión. Esto se ha verificado por varios caminos, el primero de los cuales es el que estamos presentando aquí en la presentación, donde se puede observar cómo, además de que la ley, el Código de Justicia Militar ya establece mecanismos donde el Poder Judicial es optado por el Poder Ejecutivo, pues el Código de Orgánico de Justicia Militar es un código dictado durante la dictadura de Juan Vicente Gómez y no ha sido cambiado en lo sustancial, sino sólo en lo procedimental. Adicionalmente eso, cosa que además esta honorable comisión ya conoce porque se ha pronunciado en otros casos, tenemos elementos nuevos que aportar a la comisión a este respecto, porque a pesar de que la Constitución en sus artículos 254 y siguientes establecen y garantizan la independencia y autonomía del Poder Judicial dentro del cual está la justicia militar, dependiendo además del Tribunal Supremo de Justicia, con la orden adicional de la Constitución de que los jueces tienen un único medio de acceder a ser jueces, que es mediante el concurso público y en el caso de los militares del concurso, todas esas normas que cumplen con los estándares internacionales de independencia y autonomía, a pesar de ello esas normas no se cumplen y como ven, aquí tenemos un ejemplo, donde en un solo acto, en uno solo, se nombran de una sola vez, por parte del Ministro de la Defensa, en este caso la Ministra, a tres elementos del sistema de justicia militar, como son el Presidente de la Corte Marcial, a la Fiscal General Militar y al Defensor Público Militar. Es decir, no sólo hay una usurpación de funciones respecto al Poder Judicial, sino que además lo es respecto a la Fiscalía, que depende además de otro poder público. Y esto además se hace con la complicidad activa del Poder Judicial, porque como veremos en la lámina siguiente, este nombramiento es con Estado por el Tribunal Supremo, que juramenta, en este caso, a ese Presidente de la Corte Marcial, sin haberlo nombrado, a pesar de que, como digo, la Constitución señala expresamente que la única institución que puede nombrar jueces y destituirlos es el Tribunal Supremo de Justicia. Esto ha ocurrido de nuevo en diciembre pasado, cuando se nombró un nuevo Presidente de la Corte Marcial, que fue designado también por el actual Ministro de la Defensa. Seguimos. Otro elemento que tenemos que considerar y que evalúa y que demuestra cómo el Poder Ejecutivo controla y manipula al Poder Judicial en el área militar, lo tenemos en esta sentencia. Hemos documentado cinco sentencias que presentamos ante esta Comisión como anexos a nuestra exposición, donde militares fueron dados de baja y presentaron un recurso entre la Sala Política y la Administrativa. Bueno, resulta que estos militares que fueron dados de baja, en este caso, cese de empleo, el término más correcto, eran jueces militares y lo dicen expresamente. Hoy fue un juiz militar nombrado por la Sala Plena, en este caso, porque todavía se cumplían los requisitos formales en ese momento que establece la Constitución y fui dado de baja por el Ministro de la Defensa. En este caso, la Sala Política, tímidamente, el único que dice, bueno, si se le va a dar el cese de empleo, que se haga mediante un procedimiento. Pero un juez le dice, fui instituido y la Sala Política no hace nada, se queda callado. Es decir, con esta, una vez más, la usurpación. Y lo más increíble del caso es que tiene que ser la sociedad civil la que tenga que denunciar la usurpación de funciones del Poder Judicial por parte del Ejecutivo. La siguiente es una noticia que tenemos que recalcarle a la Comisión, y es que, tan como ya la Comisión y la Corte se han pronunciado sobre el tema de la justicia militar de manera general, les tengo una noticia que quizás les pueda agradar, y es que la Sala Penal del Tribunal Supremo, en una sentencia con ponencia del actual presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno, ellos citan a la Comisión, en lo que respecta a que efectivamente, como se dice ahí, el que civiles sean juzgados por militares sería una violación de la Convención Americana. Es una cita textual de una sentencia del Tribunal Supremo que yo solicito sea considerada como una confesión del Estado de que efectivamente los civiles tienen que ser juzgados por sus jueces naturales, que son los civiles, y no por jueces militares. Y ahí tengo la cita que por razones de tiempo no voy a leer, pero que queda a la orden y cuya sentencia además también hemos anexado nuestra exposición porque dentro de la política de bloqueo informativo que tiene el Tribunal Supremo, la página web del Tribunal Supremo no es accesible fuera de Venezuela, está bloqueada. Y ahora vamos con un elemento adicional sobre el uso de la justicia militar como medio de represión que lo tenemos en el caso del diputado Gilbert Caro. El diputado Gilbert Caro fue detenido el 11 de enero del año 2017. Este diputado suplente fue detenido y el 11 de enero, como dije, y el 29 de marzo la sala plena del Tribunal Supremo dictó una sentencia diciendo que la competente para conocer su caso era la jurisdicción militar. Lo curioso de este supuesto es que a dos meses de haber sido detenido, esta persona no había sido presentado ante un juez. Y el lapso que establece la Constitución venezolana es de 48 horas. Y pasaron dos meses, el caso le llegó a la sala plena y la sala plena no hizo caso, de verdad, hizo caso omiso de que esta persona estaba siendo detenida, tenía casi dos meses de detención y no había sido presentado ante un juez. Finalmente, en junio, el primero de junio de ese año, es decir, casi seis meses, puede haber sido detenido, es que fue finalmente llevado ante un tribunal militar. Y después tenemos el otro caso que implica la manipulación de los tipos penales que sirvan de medio de coacción y de represión. Aquí tenemos el caso de una población fronteriza del estado Zulia, donde unos manifestantes derribaron una estatua en una plaza pública. En este caso, una estatua del expresidente Chávez. Bueno, estas personas que derribaron esta estatua fueron imputadas por el delito de rebelión militar y por el delito de ataque al sentinela. Evidentemente, esto es una manipulación de los tipos penales, pues de acuerdo con lo que establece el Código de Justicia Militar, la rebelión militar implica la utilización de las armas para derribar el gobierno constituido. Obviamente, derribar una estatua por civiles desarmados no encaja en ningún supuesto con estos elementos y mucho menos el del ataque al sentinela, que implica una existencia previa de un custodio de algo. Aquí era una plaza pública donde no había ningún elemento de la fuerza pública y en consecuencia no podía aplicarse esto. Pero se utiliza justamente porque los tipos penales tienen un castigo tan fuerte en el caso del sentinela de 14 años y en el caso de traición a la patria de mínimo 24 años, que efectivamente se utiliza como amedrentamiento de la justicia militar. Y finalmente, queremos señalar un elemento que es transversal a la Fuerza Armada y que es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y a la propia Constitución venezolana. Y es que de acuerdo con el Betusto, Reglamento de Castigos Disciplinaros Nº 6, establecido por la penúltima dictadura que hubo en Venezuela, cuando se da una orden que se consideraba que no debía ser cumplida, el subalterno lo que podía hacer era pedirle al superior del que dio la orden que se reconsideraba la orden. Eso se llamaba el recurso de queja. Con una ley del 2015, esto se modificó y se empeoró. Es decir, una norma dictatorial fue empeorada porque ahora el recurso de queja se da, de acuerdo, como lo dice el artículo 176 que está ahí, ante el propio superior que dio la orden. Es decir, a mí me dan una orden violatoria a los derechos humanos y yo debo cumplir la orden. Y además, en este caso, como dice ese mismo artículo, el derecho de queja no exige, no exime, perdón, al o la militar del cumplimiento de la orden impartida. Es decir, una orden violatoria de los derechos humanos debe ser cumplida en los términos de esa ley. En consecuencia, todo esto que hemos señalado pone en evidencia que la justicia militar en Venezuela es la negación de la justicia. Gracias. Bueno, Venezuela, en materia carcelaria, tanto civil como militar, creo que es uno de los países donde siempre se discute en la región y en el sistema interamericano y en el sistema universal como uno de los sistemas que lamentablemente viola más derechos humanos. Violación de derechos humanos no es solamente por los estándares internacionales y lo que dice el sistema universal y el sistema interamericano. Lamentablemente, las personas cuando leen la historia penitenciaria, al parecer, la leen desde el 2002 hasta la presente fecha y no la leen desde el año 1830 hasta la presente fecha. Y lamentablemente, nosotros en nuestro país seguimos careciendo de un sistema ordenado, de un sistema regido por sus actores que tienen competencia y han sido capacitados en esa materia. Según números del foro penal venezolano, en Venezuela existen 796 personas sometidas a la jurisdicción de justicia militar, hay 249 presos políticos, 7.223 personas sujetas injustamente a procesos penales bajo medidas cautelares, o sea que se dejan en libertad, pero a estas personas se les restringe el derecho a salir de su país, el derecho a salir fuera incluso de la jurisdicción muchas veces, de donde reside y tienen que presentarse en los tribunales cada 8 días, cada 15 días o cada 30 días. Con lo que se respecta al tema del diputado Gilbert Caro, yo creo que una de las... de lo que es la justicia en nuestro país, que se hace con el preso lo que le da la gana al Estado y no tienen en consecuencia el respeto de que esas personas son sujetas de derecho, es que en el momento de su detención, ese señor primero tenía inmunidad parlamentaria, segundo es un ser humano que viene de vivir una situación en la trayectoria de su vida durante 10 años presos y en dentro de la cárcel, se hizo pastor evangélico, sale de la cárcel, se hace diputado y lamentablemente en esa carrera política es detenido sin testigos, sino simplemente con su novia que venía de Suiza a visitarlo y igualmente a su novia la imputan por el mismo delito que se encuentra bajo una medida y se le imputa el delito de lamentablemente de rebelión militar y sustracción de efecto perteneciente a la fuerza armada. Rebelión una sola persona, sustracción sin él está encargado de custodiar absolutamente nada de la fuerza armada. Y como dijo mi compañero anteriormente, una persona que es detenida a las 48 horas debe ser presentada ante un tribunal, si es detenido en flagrancia. Y este señor tuvo más de tres meses sin una boleta, sin una orden de encarcelación de un juez. Y fue incluso, pudo ser trasladado a un penal civil sin orden de encarcelación y fue recibido por ese juez. En una justicia con independencia, usted no puede recibir a nadie sin una orden de un juez que lo detenga y que le diga por qué tipo de delito está detenido cuando debe ser trasladado. Paso la palabra a mi compañero Carlos Patiña. Buenos días, excelentísimo comisionado y comisionada. El juzgamiento de civiles por tribunales militares no es algo nuevo en Venezuela y siempre se ha vinculado a planes desestabilizadores tratando de descalificar en muchos casos la lucha de quienes exigen derechos. Sin embargo, es en el gobierno de Nicolás Maduro, particularmente en el contexto de las protestas de la rebelión popular de abril-julio 2017, cuando se recurrió a la justicia militar de manera más intensa. De acuerdo a varias organizaciones, entre ese lapso hubo al menos 757 civiles presentados ante tribunales militares en el contexto de protestas, imputados de delitos de rebelión, traición a la patria y ataque al sentinela. Solo para ponerlo en contexto. El gobierno de Maduro en esos seis meses procesó la misma cantidad de civiles en tribunales militares en el mismo lapso anterior de 39 años. Es decir, desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1974 hasta el gobierno de Chávez en 2013. Es la misma cantidad de civiles imputados procesados en tribunales militares que hubo en los seis meses de manifestación del 2017. Pero además, no solamente desde este gobierno se ha imputado a líderes, además a líderes sociales, a manifestantes, entre los cuales podemos mencionar Santiago Guevara, docente universitario, imputado por traición a la patria. Por ejemplo, Erika Moncada, ama de casa, imputada por el delito de ataque al sentinela. Por ejemplo, tenemos aquí cinco civiles que fueron imputados por producir un video crítico al gobierno. Anaís Martínez, ama de casa, imputada por el delito de ultraje al sentinela, por discutir con un guardia nacional en la cola para comprar alimentos. El caso de Lilibego Iti, ama de casa, imputada por el ultraje al sentinela, por discutir con un guardia nacional en una cola para comprar medicinas en una farmacia locatel en el estado de Suátegui. Tenemos economistas, tenemos por ejemplo el profesor jubilado de la Universidad de Caraboz, Santiago Guevara, detenido por cuestionar el modelo económico del gobierno. Otros detenidos en cárceles militares como Ramo Verde en el estado de Miralda. A todas estas personas se les ha violado el derecho del juez natural, pero además los procesos judiciales se han caracterizado por una constante violación del derecho a la defensa del debido proceso. Cabe preguntarle al estado, la Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de derechos humanos de 1958 a 1998, promovida por el gobierno de Chávez y que tuvo continuidad con Maduro, estableció que el juzgamiento de civiles en tribunales militares era una grave violación de derechos humanos. ¿Por qué se repiten las prácticas que se cuestionan? Es una gran incoherencia y demuestra que no hay sincera voluntad para rectificar y por el contrario se mantiene hasta se profundiza en las violaciones de derechos humanos que prometieron no repetir. ¿Qué le pueden decir a los comisionados del pueblo venezolano? Brevemente lo que solicitamos a la honorable comisión es, primero, requerir a la República Bolivariana de Venezuela cesar de inmediato la aplicación de justicia militar a civiles. Segundo, requerir al estado venezolano poner en libertad de inmediato a las personas civiles que se encuentran privadas de libertad por órdenes de tribunales militares. Tercero, que los procesos judiciales en curso de jurisdicción militar sean inmediatamente transferidos a la jurisdicción civil. Cuarto, exigir al estado una investigación independiente e imparcial en los casos de denuncia de malos tratos recibidos por civiles procesados en justicia militar, así como adecuadas medidas de reparación de las mismas. Y quinto, se recomienda al estado venezolano adapte los códigos, leyes y normativas militares a la constitución nacional y expresamente se establezca el no juzgamiento de civiles en tribunales militares adaptándose a los estándares internacionales sobre la materia. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes disculpen por el asunto del tiempo. Nos toca esa fórmula un poco dura. Así que le vamos a dar la palabra inmediatamente a la representación del estado con la observación que tendrán dos minutos más de los 15. Muy buenos días, vicepresidenta, comisionados, a las organizaciones de la sociedad civil. Hemos venido a esta audiencia que nos permite un diálogo democrático sobre temas vigentes en nuestro país y considerando que de acuerdo a nuestra constitución el sistema de justicia militar forma parte del sistema de justicia, poder autónomo, le hemos extendido una invitación al general de división Edgar Rojas Borges, que él es el magistrado presidente de la Corte Marcial y del circuito judicial penal militar para que él pueda directamente hacer referencia a los temas que se han planteado en el día de hoy. Le daré inmediatamente la palabra. Buenos días, presidenta, señores comisionados, compañeros de la sociedad civil, audiencia plena, en representación del estado venezolano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del sistema de justicia militar. Por el corto tiempo que la comisión permite en la exposición, me voy a poner brevemente unas láminas que nos van a permitir el conocimiento y la interpretación de la norma que permanentemente y por muchos años tiene vigencia a través de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su artículo número 2 de nuestra constitución, Venezuela se constituye en un estado democrático y social de derecho y de justicia, que promulga como valores superiores de su ordenamiento jurídico, de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Creo que este artículo de nuestra Carta Magna habla por sí solo donde nuestro estado venezolano es un estado de justicia permanentemente. Igualmente, deseo citar el artículo 261 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde la jurisdicción penal militar es parte integral del poder judicial. Poder judicial, en este caso, de nuestro máximo órgano de administración de justicia, como lo es el Tribunal Supremo de Justicia. En su artículo número 26, muy claro, establece que toda persona tiene derecho al acceso al acceso a los órganos de administración de justicia, donde el Estado garantiza, sumamente importante señalar, una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin la dilación indebida y formalismo o reposición inútiles. Acá también el artículo número 49, parte de la responsabilidad que tiene el ciudadano a ser juzgado a través de dos jurisdicciones muy específicamente identificadas, como es la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial. Dentro de la especial, por supuesto, tenemos la militar. Es importante también a esta honorable audiencia señalar lo que la sala de casación penal, el 23 de octubre del 2001, hace énfasis en que no existe fuero militar en razón a las personas que cometen o sean víctimas de los delitos, sino que la jurisdicción sigue la naturaleza de la infracción. Como podemos ver, también quiero citar un breve concepto del fuero militar. Es necesario advertir que la justicia militar no es jurisdicción que establece la razón a la persona, sumamente importante y por eso en la lámina lo subrayamos, sino a la naturaleza militar del delito cometido. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal también establece, como también lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la jurisdicción penal integrada por la jurisdicción ordinaria y especial. Dentro de la especial, por supuesto, tenemos la militar, que es sumamente importante. Es simplemente la jurisdicción penal militar, se aplicarán las normas establecidas en su legislación especial, creada a través del Supremo, del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Gaceta Oficial, que ya pueden ver acá en la lámina, donde también nos ordena la jurisdicción de la estructura de una corte marcial, de unos tribunales de control, de unos tribunales de juicio y de unos tribunales de ejecución. Allí lo tenemos en lámina. De igual forma, el sistema de justicia militar, esto también es bueno acotar, está integrado por una Fiscalía General Militar o Ministerio Público Militar, la Corte Marcial, la cual presido a través de los tribunales de control, ejecución y juicio, y una defensa pública militar, haciendo la acotación de que es en Latinoamérica el único país que dentro de su organización de justicia militar, goza de una defensa pública. Esto significa que permanentemente el Estado venezolano, la justicia militar, está garantizando el debido proceso y el derecho a el respeto a los derechos humanos. Nuestro Código Orgánico de Justicia Militar, esto es importante y aclaramos, yo creo que este artículo número 2 aclara específicamente una de las preguntas de los compañeros de la sociedad civil, donde los jueces son autónomos en el ejercicio de sus funciones y soberanos en la apreciación de los hechos que les corresponde juzgar. Aquí tenemos una gráfica de nuestro territorio a lo largo y ancho de nuestro país, cómo están distribuidos y cómo están específicamente todos los tribunales que dependen del sistema judicial penal militar con la finalidad de que tengan su autonomía en el territorio donde tengamos que juzgar a las personas establecidas. Es importante también una breve definición de qué significa el derecho penal militar, es el conjunto normativo que conforma la estructura jurídica penal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en cuanto a la jurisdicción y a la especialidad pugnitiva para los delitos militares. importante ahora especificarle también a los compañeros de la sociedad civil que establece el código orgánico de justicia militar. Importante este concepto y yo creo que aquí encierra parte de la respuesta a los compañeros de la sociedad civil y a los comisionados. Se entiende por delito de naturaleza militar toda acción u omisión tipificada en este código y otras leyes cometido por militares o civiles que atenten contra los deberes militares, contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contra la seguridad de la nación y contra la defensa integral de la nación. Vamos a proyectar brevemente los delitos de naturaleza penal militar que están en el código orgánico que pueden ser cometidos por civiles o personal no militar. Dentro, voy a brevemente a citar, dentro de los delitos contra la integridad, independencia y libertad de la nación, tenemos la traición a la patria, dentro de los delitos contra el orden y la seguridad de la Fuerza Armada Armada, el ultraje al sentinela, de los delitos contra los deberes y el honor militar, la insurpación y otros delitos contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es el uso de indebido de condecoraciones. Y delitos contra la fe militar, la subtracción de efecto perteneciente a la Fuerza Armada. De igual forma, es importante aclarar a la comisión que también tenemos una ley orgánica de seguridad de la nación donde se especifica brevemente las zonas de seguridad. Estas zonas de seguridad son espacios del territorio nacional que por su importancia estratégica, característica y elementos que la conforman, están sujetos a una regulación especial en cuanto a las personas, bienes y actividades que ahí se encuentren, con la finalidad de garantizar la protección de estas zonas ante peligros de amenazas internas o externas que pueda tener el territorio venezolano y sus zonas de seguridad. Cité brevemente cuáles pueden ser consideradas las zonas de seguridad, las instalaciones militares, el espacio aéreo. De igual forma, esta clasificación la podemos citar y la podemos ver permanentemente en las zonas de seguridad fronteriza de nuestro país. Y la declaración de utilidad pública de esta zona de seguridad, permanentemente la estamos haciendo y pronto, el día 20 de mayo, cuando se hagan las elecciones presidenciales, todos los recintos donde la sociedad venezolana va a hacer uso del voto, todos esos recintos electorales van a ser clasificados como zona de seguridad con la finalidad de garantizar a toda la población civil que ejerzan su derecho al voto sin ningún tipo de problema. Por supuesto, el incumplimiento del régimen especial de seguridad tiene una sanción que cualquiera que organice, sostenga o instigue a la realización o actividad dentro de esta zona de seguridad será penado con prisión de 5 a 10 años. Deseo darle la palabra al señor general Ángel Medina Pinedo, quien es el director de derechos humanos dentro de la institución militar donde garantizamos ser un estado de justicia, donde permanentemente garantizamos el debido proceso y por supuesto el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias, general división, buenos días, reitero el saludo a la honorable comisión, los compañeros de la sociedad civil, soy el general de brigada Ángel Eduardo Medina Pinedo, me desempeño como director de derechos humanos y derechos internacionales humanitarios de la Inspectoría General de la Fuerza Armada Nacional Biodariana adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Dentro de los derechos humanos nosotros hemos dado cumplimiento al Plan Nacional de Derechos Humanos, folleto que yo con mucho gusto se lo deja para que vean el trabajo que se viene haciendo en una lucha incansable por el respeto al derecho humano de todo el personal profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y así del personal no militar. Ese plan está concebido de la siguiente manera, contiene 5 ejes estructurales, 15 líneas estratégicas y 203 acciones programáticas. En área del tiempo, nosotros hasta el año 2017, en cuanto a la capacitación, promoción y divulgación en materia de derechos humanos, hemos capacitado más de 70 mil profesionales en todos los grados, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional y tropa listada. En cuanto a la articulación, tenemos articulación con todos los organismos del Estado, con la Defensoría del Pueblo, el CONARE, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ACNUR. En cuanto a las inspecciones a las unidades militares y centros de gestión militar, condiciones humanas y revistas a los centros penitenciarios, con la debida autorización de nuestro presidente de la Corte de Macián y la Fiscalía Militar. Y registro en cuanto a la capacitación del personal. La siguiente, por favor. Y tenemos un total en el año de número de profesionales capacitados de casi de 70 mil 861, en su totalidad, donde en el 2014, 18 mil 680, 2015, 15 mil 152, en el 2016, 16 mil 910, 2017, 14 mil 646, en el 2018, digamos, 5 mil 655 y no ha finizado el primer semestre. Y con un total de actividades de 2 mil 265 actividades a nivel nacional, entre charlas, conferencias, talleres y cursos. Y es, bueno, es satisfactorio para mí porque casualmente en el mes de abril se combinó el primer curso de formación de formadores en los estándares internacionales, en los estándares internacionales, en los desarrollos de las operaciones, el control de operaciones, el uso progresivo de la fuerza, en el control de operaciones de orden público. Y ese curso fue avalado por la Cruz Roja, por el Comité Internacional de la Cruz Roja, y en junio vamos a dar el segundo curso avalado por ellos, donde vienen instructores invitados, y contamos con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. En sí, eso es lo que ha hecho, y tratando incansable, pues, por la defensa, ultranza de los derechos humanos, del personal militar y no militar de la República Urbana de Venezuela. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Queríamos aprovechar estos pocos minutos que nos quedan para precisar algunos elementos. De acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 25, la cúspide del ordenamiento jurídico, todo acto dictado por una autoridad pública que viole la Constitución, que viole los derechos humanos, es nulo, y las autoridades que lo ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa. Y dice la Constitución expresamente, sin que le sirva de excusa, órdenes superiores. Es decir, en nuestra Constitución, quien ejecute una orden que viole los derechos humanos, tiene responsabilidad penal porque está prohibido por la Constitución. La obediencia debida está proscrita en Venezuela de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y también quería agradecer a las organizaciones de la sociedad civil, porque nos dan un ejemplo de cómo en el derecho interno se han venido incorporando los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que han sido parte de las recomendaciones que permanentemente la Comisión Interamericana realiza a nuestro país. Véase, por ejemplo, que es una gran batalla que tiene el sistema interamericano en todo nuestro continente, para que los órganos jurisdiccionales, para que los tribunales empiecen a recurrir, a citar a los estándares que el sistema interamericano ha venido desarrollando. Así que es una muestra positiva de cómo en nuestro país, a pesar de las decisiones que se han tomado soberanamente en relación con los instrumentos que rigen este sistema, incluso los máximos órganos de justicia incorporan las decisiones, los informes, las recomendaciones que emanan de este sistema. Lo cual ratifica la disposición, el compromiso de todo nuestro Estado por cumplir todos los compromisos que ha asumido en el ámbito internacional en materia de derechos humanos. Hay algunos otros elementos que por razones de tiempo vamos a responder, vamos a hacer referencia a la atención a las preguntas, a los comentarios que pueden hacernos los comisionados. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las informaciones vertidas por ambas partes. Vamos a darle inmediatamente la palabra a los colegas que tuve el lapsus mentus en la mañana de no presentarlos como mis colegas que me acompañan en esta mesa. El segundo vicepresidente de la comisión, Luis Ernesto Vargas, y el comisionado Francisco Aguiguren, que es el comisionado relator de país para Venezuela. Le vamos a dar la palabra al comisionado Francisco. Muchas gracias señora presidenta, buenos días a todas, a todos, a los representantes de las delegaciones de la sociedad civil y del Estado de Venezuela y a quienes nos acompañan aquí en esta reunión y a quienes nos siguen por el Internet. El tema que estamos tratando en esta audiencia no me queda otra cosa que decir, que es un tema absolutamente claro y resuelto en el sistema interamericano. Por lo tanto, mi intervención va a ser muy concisa. El Estado de Venezuela sabe bien que en el orden jurídico interamericano existen algún tipo de principios ya claramente fijados por decisiones de su corte interamericana o también de la comisión, que tiene como principio fundamental que en tiempos de paz los civiles no pueden ser sometidos a tribunales militares. Y eso no admite discusión. Está fuera de toda discusión. El Estado lo sabe bien. Como también sabe bien que no se proscribe, por supuesto, en el sistema la existencia de una jurisdicción o fueros militares, en tanto están referidos, sí, a fueros de carácter personal para militares o también para delitos militares. Entonces, desde el principio de que los civiles en tiempos de paz no pueden ser sometidos a tribunales militares, aún el supuesto de la existencia de un delito militar, ya el sistema interamericano dijo que un poco las cosas son como son, lo que son y no como las queremos llamar. Por ejemplo, en mi país, el Perú, alguna vez se le denominó al terrorismo traición a la patria. Y el sinsentido quedó más o menos demostrado. O sea, uno puede tipificar con mucha dureza un delito, pero sin desnaturalizar su esencia. O en el Perú, a los delitos comunes como asaltos a instituciones bancarias o financieras cometidos con armas de guerra por delincuentes comunes, se le bautizó como terrorismo agravado. Cosas que luego la propia justicia interna e internacional se encargó de desvirtuar. Porque también a veces se ha querido señalar que, por ejemplo, si una persona está recluida en una instalación militar, más aún si fuera un civil, y es golpeado, maltratado, eso no es abuso de autoridad, eso será malostratos o tortura. Entonces, no podemos llamar por un nombre distinto a delitos que están tipificados en el Código Penal, que es el que se aplica a civiles, llamándole ataque o ultraje al sentinela o como fuera. O sea, no se puede trastocar los delitos que sí están previstos en la función militar, paramilitares, en actos propios de la naturaleza del servicio, a delitos cometidos o que puedan cometer por civiles. Por supuesto que en una manifestación, en una protesta social, los delitos, los civiles pueden cometer delitos. Pueden cometer atentados contra las personas, contra la seguridad, contra bienes públicos o privados. Por supuesto. Ello está tipificado en el Código Penal y debe ser juzgado por la justicia ordinaria, por los tribunales, de acuerdo al Código Penal. Entonces, yo diría, eso está tan claro en el sistema interamericano, que si la legislación de Venezuela dijera otra cosa, entonces estaríamos ante normas inconvencionales, contrarias a la convención. Entonces, no veo cómo podemos salir de esto. La comisión no le queda otra cosa, creo yo, que considerar que de acuerdo a su sistema está claramente establecido que los civiles no pueden ser sometidos a la justicia militar porque se afecta el principio del juez natural y de la imparcialidad. Y lo mismo, no se puede tipificar o aplicar tipificaciones de delitos estrictamente militares a supuestos que están ya previstos en la legislación penal ordinaria. Por último, también el sistema interamericano ha sido claro en señalar su cuestionamiento a que actos de control de manifestaciones o de la protesta social sean encomendadas a las Fuerzas Armadas. Y no por un prejuicio, no por un antimilitarismo, sino por entender cuál es la naturaleza, la preparación profesional, la calificación especial que tienen los integrantes de la Fuerza Armada para defender a la patria, su integridad, en caso de conflictos armados, pero no para relacionarse con civiles en el control del orden público o mantener el orden o tener que ejercer la represión frente a actos de protesta social. Yo creo que eso está demasiado claro en el sistema interamericano y no puedo más que recordarlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, comisionado Francisco. Le doy inmediatamente la palabra al comisionado Vargas. Sí, muchas gracias, presidenta. Primero, saludo especial al ministro Estado de Venezuela y a los miembros de la sociedad civil que han venido a aportar elementos de juicio a la comisión y en general al sistema. Cuando el relator de país está diciendo que por supuesto que en las manifestaciones se pueden cometer delitos, quiero aclarar que simplemente no es un problema de permisividad ni que estamos diciendo o estamos impulsando que vayan y lo hagan. No, está tratando que es posible que eso suceda para que no quede como la idea de que es que desde la comisión estamos diciendo que bueno, que lo hagan, que vayan y lo hagan, como si estuviéramos conestando, diciendo que eso es algo que nosotros, desde la parte nuestra, es simplemente que son hechos que se pueden dar, que se pueden dar perfectamente. Y yo en el fondo tengo la misma percepción y por supuesto la univosidad con respecto a el hecho de que definitivamente tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana han fijado con claridad absoluta, meridiana, que las justicias penales militares no pueden ser para los civiles en tiempos de paz y consecuencialmente le preguntaría más bien incluso a la sociedad civil si es que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con derechos de libertad, de expresión, de libertad de reunión, de integridad personal, están siendo juzgadas por la justicia penal militar. O sea, si existe esa posibilidad, porque nos han hecho aquí de parte del Estado de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, nos han hecho aquí la exposición detallada, minuciosa de lo que contiene la Constitución Política Política del Estado en el cual se nos está diciendo uno, que la justicia penal militar hace parte de la jurisdicción, de la rama jurisdiccional, cosa que en manera alguna permitiría que se vaya a violar el estándar del sistema interamericano. Es decir, el hecho de que la justicia penal militar haga parte de la rama judicial de un Estado, en manera alguna está diciendo como son jueces, entonces sí que puedan juzgar a civiles en tiempos de paz. No, es simplemente que hacen parte de una jurisdicción penal especial, pero que hacen parte de la justicia penal. Pero entonces, simplemente le preguntaría y nos han detallado también que los delitos que pueden ser juzgados por la justicia penal militar son los que tienen que ver con agresión o violación a la seguridad del Estado. Eso nos lo están diciendo con normas expresas. Entonces, yo les preguntaría más bien a los miembros de la sociedad civil si hay casos dentro de los que, pues ustedes no los denunciaron, pero si es que hay casos en los cuales ha habido civiles que hayan sido juzgados por tribunales o que estén siendo juzgados por tribunales penales militares, repito, cuando esto es lo que han hecho es uso de su derecho a la expresión o uso de su derecho a la reunión. Si hay casos que nos pudieran detallar, eso sería realmente como para darle más espacio a la participación de las partes en la audiencia. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Yo tendría algunas preguntas para el Estado que me salta como preocupación por las próximas elecciones el 20 de mayo. La pregunta puntual sería toda la población quedaría en ese lapso, toda la población quedaría bajo la jurisdicción militar, porque dice que la explicación, para ver si le comprendí bien, va a en todos los centros va a estar la calificado de seguridad. Esa pregunta por un lado. Por otro lado, el tema de los principios del derecho penal, del derecho penal como el derecho penal para todos, sea jurisdicción penal ordinaria o jurisdicción penal especial, que sería para la militar. la también tengo entendido que rige el sistema penal acusatorio en Venezuela y los principios del derecho penal en el ámbito del sistema penal acusatorio es de un derecho penal mínimo, es un derecho penal con formas alternas de solución de conflictos y para combinar esto, los tipos delictivos que están calificados, es cierto, están calificados en la norma y pudiéramos decir que hay un principio de legalidad en la norma, pero comparto la preocupación o la posición de los colegas con lo que representa la jurisdicción penal especial militar para los civiles. Entonces, condenas por 14 años en un tipo como por ejemplo lo que se nos señaló también por parte de la sociedad civil, ataque al sentinela, pero realmente no había nadie, no estaba la persona que puede asumir el cargo de sentinela en un recinto militar, no sé si era esa, pero el tema de los años de prisión que se tienen calificados. Entonces, un poco mirar este concepto de los principios del derecho penal dentro de un sistema acusatorio y esta calificación de estos hechos o estos tipos de delito con una connotación bien hablaban de la naturaleza militar de la acción. Entonces, ¿cómo me pudieran expresar esta relación, esta idea? Entonces, finalmente, la organización normativa, toda la plataforma normativa que tiene la jurisdicción penal, aquí se señaló incluso las violaciones que respecto de ella estuvieran dándose con la designación de las personas, si la propia normativa dice que deben estar sujetos a procedimientos, esa es la pregunta que quiero hacer, si fueron nombrados sin cumplir con las propias disposiciones, que según el artículo 25, pues serían violatorias de estas disposiciones que consagra la propia normativa. Un poco este el panorama. Vamos entonces inmediatamente a conceder cinco minutos a cada una de las partes para responder. Sabemos que cinco minutos es un tema asfixiante, pero de no poder cubrir todo, por favor presentarlo también a la comisión de manera por escrito u otra fórmula. Le damos la palabra a la sociedad civil. Muchas gracias. Rápidamente, en Venezuela sí existe la obediencia debida, como ya vi, es una ley de la república donde se dice que ante una orden hay que cumplirla, diga lo que diga la orden. Lo que usted señaló del artículo 25 de la constitución lo que dice es que el cumplimiento de esa orden a la cual ese soldado está obligado a hacerla, le va a generar responsabilidad penal. Una cosa es la eximente responsabilidad penal y otra cosa es la obligación de cumplir la orden. La obligación de cumplir la orden está en la ley de disciplina militar dictada en diciembre del año qué pasa si a un militar se le da una orden inconstitucional o violatoria qué debe hacer ese militar en ese caso dado que lo único que establece la ley es que debe recurrir a la propia persona que le dio la orden violatoria de los derechos humanos. En segundo lugar la potestad organizacional también ha sido usurpada porque aquí se señaló una resolución del Tribunal Supremo donde se creó el circuito judicial penal. Resulta que ese circuito judicial penal se rige por un reglamento que dictó no el Tribunal Supremo de Justicia sino el Ministro de la Defensa en el año 2011. Es decir que ni siquiera ya no estamos hablando solo del nombramiento sino que incluso el funcionamiento interno del circuito está dictado y un circuito judicial está dictado por el Ministerio de la Defensa y finalmente respecto al tema del juez natural efectivamente me llama mucho la atención que para señalar que los civiles pueden ser jugados por militares se invoque un código de justicia militar dictado por una dictadura donde justamente esa era una de las prácticas represivas efectivamente la constitución señala que los delitos militares se juegan de acuerdo con su naturaleza el tema está en que los civiles no tienen obligaciones militares y en consecuencia no pueden incumplir normas militares porque justamente no es su fuero no tienen obligaciones militares y en consecuencia no pueden ser jugados por el incumplimiento de obligaciones que no son susceptibles de ser cumplidas bien primero que nada saludamos la claridad con la cual los honorables comisionados ratifican que en tiempo de paz no puede aplicarse justicia militar a civiles en cuanto a a lo que se dijo la representación del estado que los delitos de naturaleza militar previstos en el código orgánico de justicia militar esto sencillamente lo que ratifica es nuestro petitorio número 5 es decir el código orgánico de justicia militar es una ley inconstitucional que viola estándares constitucionales estándares internacionales sobre la materia y por lo tanto debe ser adecuada la constitución igual lo de la ley todos los entes públicos se admitió el estado admitió que en el próximo evento del 20 de mayo todos los centros de votación y sus alrededores van a ser zona de seguridad por tanto todo el país va a estar militarizado y cualquier manifestación por ejemplo que haga un civil en el país porque va a estar completamente denominado como zona de seguridad puede estar sujeto a ser procesado y encarcelado en la sociedad civil y criminalizar la por ejemplo no hablemos de en este evento del 20 de mayo hablemos en una zona de seguridad cualquiera un trabajador que reclame salarios puede ser juzgado no solamente puede ser tenemos ejemplos nos habían pedido ejemplos los ciudadanos José Parada Luis González Wilander Oropesa José Mora y Hitler Torres dirigentes sindicales fueron imputados por los delitos ultraje el centinela ultraje la guardia nacional y violación de zonas de seguridad al ser detenidos por realizar una protesta por pagos de salario en el fuerte murachí esto durante este gobierno finalmente el representante del estado admitió que todo acto violatorio de la constitución es nulo bueno por ende ratificamos que las detenciones y procesos de civil en jurisdicción militar son nulos y por lo tanto deben quedar sin efecto inmediatamente en otro orden una de las preguntas rápidamente es que el incremento potencial de la aplicación de justicia militar se ha sido no solamente los 757 del año pasado solo en el primer trimestre de 2018 de las 164 personas arrestadas arbitrariamente en Venezuela entre enero y marzo del 2018 27 civiles han sido juzgados por jurisdicción militar los abogados decimos que a confesión de parte relevo de pruebas de manera de que el comisionado preguntó cuántos están sometidos a jurisdicción militar y por organización como el foro penal y Human Radio se le dijo 757 por manifestaciones además de ello nosotros celebramos que bueno militares estén aquí presentes el director de derechos humanos cuántas personas sometidas en los penales militares cuando son sancionados cuando son castigados cuando se le quita el derecho a la visita que tienen las personas privadas de libertad tienen derecho a ser oído por su juez que se le quita sin ningún proceso sino simplemente por la pretensión del director del establecimiento y se le manda requisar a sus familiares de forma inhumana muchas gracias en exactitud de los cinco minutos le damos inmediatamente la palabra al estado si gracias comisionada hay algunos elementos que nos han planteado para darle la palabra al general de división el magistrado presidente de la corte marcial como lo decía en su exposición en nuestro país el máximo órgano de la justicia militar es el tribunal supremo de justicia la sala de casación penal del tribunal supremo de justicia es el máximo órgano de la justicia penal militar una decisión militar se recurre en primera instancia ante la corte marcial y en segundo lugar la segunda instancia es la sala de casación penal del tribunal supremo de justicia un tribunal civil en el mismo tribunal donde se resuelven los recursos de apelación presentados contra las decisiones adoptadas por los tribunales de juicio de la circuncripción civil que está desplegada en todo nuestro país nuestra constitución es muy clara y dice que la jurisdicción militar se aplica para los delitos de naturaleza militar es decir nosotros no asumimos ese debate de la jurisdicción en razón de la persona sino lo tenemos consagrado en razón a la naturaleza del delito que se ha cometido lamentablemente comisionados los casos que se presentan en Venezuela distan mucho de los ejemplos que usted ha planteado porque como nosotros hemos mostrado varias veces ante esta comisión en Venezuela fuimos testigos de como por ejemplo instalaciones militares fueron atacadas violentamente con el objeto incluso de ingresar al interior de los recintos militares para causar daños pero también para apoderarse del material militar que allí existe yo me pregunto que pasaría en cualquiera de nuestros países si un civil intenta ingresar de manera violenta a una instalación militar uno de los casos por ejemplo que se está conociendo es de un civil que realizó una acción contra un puesto de la guardia nacional bolivariana en el estado Miranda y en esa operación ese civil sustrajo aproximadamente más de 100 fusiles de la fuerza armada nacional bolivariana que luego fueron utilizados para ejercer acciones de violencia contra nuestra población es decir es un escenario que dista mucho de un atraco a un banco con un fusil militar o una manifestación por parte de algunos que hayan sido calificados como terrorismo es un elemento que responde mucho al nivel de violencia que se ejerció contra las instalaciones militares durante el año 2017 quería aclarar un elemento importante relacionado con el caso uno de los casos que se ha mencionado acá en Venezuela de acuerdo a nuestra constitución la inmunidad parlamentaria solo protege a los diputados titulares principales es decir los diputados que estén incorporados en la función parlamentaria un diputado suplente no tiene inmunidad parlamentaria ¿por qué? porque no forma parte activa del órgano parlamentario en consecuencia no tiene esa prerrogativa que además es un beneficio procesal para proteger la investidura del diputado activo en el parlamento le doy la palabra entonces brevemente al general es el caso del diputado que los compañeros de la sociedad civil han estado ilustrando que es el caso del diputado Caro en los actos violentos y sistemáticos ocurridos en el año 2017 en el estado Carabobo este diputado no gozando de su inmunidad parlamentaria por ser suplente fue aprendido en flagrancia con un fusil automático liviano calibre 7 62 que había sido sustraído meses antes de la fuerza armada nacional bolivariana por eso es que en la actualidad ese diputado sin golgose de la inmunidad parlamentaria se encuentra juzgado por subtracción de efecto de la fuerza armada nacional bolivariana y también antes de colocar esta lámina vieron como el máximo órgano de justicia como el tribunal supremo de justicia me juramentó como magistrado presidente de la corte marcial y circuito judicial penal militar que los compañeros de la sociedad civil habían comentado que lo había hecho el ministro de la defensa lo otro importante para nosotros y aclaramos nuestra presidenta es las zonas de seguridad se establecen y puse un ejemplo del 20 de mayo es para resguardar las instalaciones material del consejo nacional electoral y así garantizar que todo el pueblo venezolano vaya en sana paz a ejercer su derecho al voto estamos hablando de los colegios e institutos que fueron designados para ejercer su derecho al voto en ese sentido perdón en 30 segundos aclarar que no es cierto lo que se ha dicho acá no es cierto lo que se ha dicho acá que si en el marco del proceso electoral una persona comete un delito queda sujeta a la jurisdicción militar no es cierto que está acá los compañeros de la sociedad civil lo saben lo saben muy bien porque en Venezuela es costumbre que cuando ocurren los procesos electorales el ministerio público civil despliega todo un operativo el sistema de justicia civil despliega todo un procedimiento especial para procesar los diversos delitos electorales que puedan ocurrir en nuestro país y que son conocidos por la jurisdicción civil en Venezuela 30 segundos también le voy a dar los 30 segundos 30 segundos solamente simplemente este de este lado de la sociedad civil no dijo en ningún momento de que el ministro lo había nombrado lo que no lo había designado eso es suficiente muy bien y además de ello de los 30 segundos en su adelanto de opinión creo que tiene que retirarse del conocimiento del conocimiento de ese expediente muy bien vamos a dar por concluido este acto de audiencia agradeciendo a las partes la información vertida las audiencias tienen este propósito de poder confrontar las posiciones en búsqueda para la comisión de toda la información que sea pertinente para nosotros también sean las audiencias nosotros no tomamos decisiones pero nos permite precisamente recabar las informaciones en las que sustentamos entonces nuestras posiciones o planteamientos muchísimas gracias por la asistencia y damos por terminada esta audiencia